Corazón lo tiene en el América y su playera la tiene en el Pumas Así es que señoras y señores, vamos a continuar adelante No venimos a hablar de fútbol, no venimos a hablar de esas cosas Solo venimos a hablar de música, solo estamos aquí para trabajarles música y más música Así es que señoras y señores, ¿qué te parece si continuamos adelante? Y vamos a tratar de emparejarnos un poquito con la música que puso el señor Foris Porque si está cabrón, eh, si está cabrón Vámonos con el tema que nos dice Arritmo de Salsa Y esto está dedicado especialmente para todas aquellas mamacitas Para todas aquellas linduras Oye mami, mami, cuida eso, eh, cuida eso Oye que sabor, oye que sabor Dice Julia Aguilar Saludos para Roberto, saluditos Roberto Parado yo en una esquina, mi pasado, una muchacha Al mirarla me inspiré y compuse esta guaracha Era tanta su hermosura y su andar tan señoril Que no pude contenerme y le tuve que decir Oye como suena, oye como suena Ahí está Nereida Ahí está Nereida Dale Alfercho, dale Ahí está la chica del Face Campanita Ea, ea Para todas las mamacitas Nereida, eh, para todas Oigan, cuida eso, que vale un millón de pesos Oye como vale Oye que ritmo campanita, oye que ritmo Saluditos para mi carnal, el chencho Que ya de estar hasta las chanclas Para mi carnal el capire Que le pega a su vieja Por eso no viene el cabrón Percho Ya estás tomando otra vez, güey Oye que sabor, oye que sabor Sabroso, sabroso, eh Cuida eso mamacita, cuida eso Saludcita Saludcita Si, señor Oye que sabor Oye el Foris, oye Foris Escúchala, escúchala Dice, sonido Dani Zacatlán, Puebla Para mi amigo el Caifán Draco 987 Un saludo para Sol y la familia Toral Magdalagüera Magdalagüera Oye Nereida, cuida eso Cuida eso, eh Porque vemos un chingo de lobos, eh Ahí está la Niki La chica del Face Oye que sabor, oye que sabor Sabroso, sabroso Ahí está para mi carnal el capire Que ya se está conectando desde su casa Porque mi cuñadita no lo dejó venir Israel Galicia Un saludo con procesador Una rosa y un clavel Luisa, nunca te olvidaré Que de parte de Israel Que la quiere un chingo Hasta Santa Ana California Puro amor Oye como suena, ya se va mi tema Ya se va mi tema Que vale, que vale cariño Mi amor Que vale un millón de pesos Dice Nereida No le aunque Aunque hay galubos No me dan miedo, eh Pero son de esos que no comen, eh Caifán Saludos para Dani de Zacatlán Ya se va mi tema Hasta ahí nada más con el tema que nos dijo Cuida eso